Muy buenas noches, aquí estamos en su programa favorito de la noche, en Ley del Calcetín Compello. El día de hoy tenemos a un reconocido y admirable humorista, con ustedes, León Murillo. Gracias, gracias por estar acá, gracias. Bienvenido, yo le digo bienvenido, bienvenido a mi set. Antes de haberse dedicado al stand-up comedy, ¿a qué se dedicaba antes? Yo antes era, bueno, yo he sido a hartas cosas en mi vida en realidad. Yo antes, inmediatamente antes de dedicarme al stand-up como tal, yo era guionista. Bueno, sigo siendo, lo sigo escribiendo también para otros colegas y otros proyectos. Pero yo escribía en ese momento, no sé, teleseries, miniseries, algunas películas, obras de teatro. Pero me dedicaba particularmente a escribir, ese era mi fuerte. Y estaba yo trabajando en Mega, hasta antes de eso, y dejé de trabajar ahí y decidí tomar la decisión, va a la redundancia, de dedicarme exclusivamente a la comedia. Pero, y dejar un poco el guion de tele. Y ahí llegué a la comedia y ya han pasado, no se dan ni cuenta, pero ya han pasado 14 años casi. ¿Cuántos años tienen ustedes? 17 años. 3 años tenían ustedes cuando yo partí haciendo stand-up, mi primer show. ¿Y en tema del festival de niña, cómo fue eso? ¿Cómo lo aceptaron? Fue... A ver, yo como les contaba, yo trabajaba en Mega. Y en Mega nosotros, yo ya, dentro de las cosas que yo escribía, eran las miniseries del programa juvenil mecano. Un programa juvenil de esa época que teníamos un segmento de miniseries donde actuaban los mismos chicos y nosotros mezclábamos a actores profesionales también. Y yo era parte del staff de guionista, yo escribía eso. Y ahí yo ya conocí a Alex Hernández, que era el director. Y de hecho, es la primera vez que yo hice stand-up, el primer show, uno de los invitados fue justamente Alex, que somos amigos hasta el día de hoy. Entonces, él siempre supo de mi carrera, él siempre me iba a ver de vez en cuando. Y pasaron mucho tiempo, pasaron, no sé, 10 años, de que vio que yo hice mi trabajo y en un momento me llamó para proponerme a hacer el festival. Pero principalmente viene la invitación desde un director que ha conocido mi trabajo, ha sido testigo en forma silenciosa de mi oficio durante los últimos años de mi vida. Es un tipo que me lleva a un festival cuando ve que yo siento, cuando ve que él siente que hay un producto bueno y digno de mostrar un nuevo escenario. ni de compatriaco, ni de amistad, sino por una cosa de trabajo. Así más o menos fue mi llegada al festival. Nosotros sabemos que naciste en Talca. Ah, pero qué bien informados. Acá hay producción, ¿eh? Quien viene informados, están. ¿Fue mucho el cambio a venir a estudiar a Santiago? Sí, fue un cambio radical porque uno, además, pensemos, ahora para ustedes, tal vez que son jóvenes, difícil de entender el mundo desde aquella perspectiva, pero era otro mundo. Eran, qué sé yo, 30 años atrás, donde no existían justamente los celulares, era otro nivel de comunicación, donde los provincianos miramos la capital desde, oh, casi como verano a New York. Y para mí fue un cambio potente porque había, me sentía solo, no conocía a nadie, se me encontraba aquí acá, la vida era muy rápida. Me decían, yo estudiando teatro, un guaso y tal, que estudiando teatro no entendía ni la mitad de lo que los profesores hablaban y yo decía que decía todo, no entendía nada. Y además, como trabajaba, estudiaba y trabajaba también yo en la noche. Entonces, me era, por el momento, lo pasé muy bien siempre, pero por el momento era un poco adverso. Pero a esta altura, logro decir que son cosas que tienen que suceder para que uno logre formarse a la persona que uno quiere ser. Ustedes, con vuestros 17 años, me imagino, tendrán sueños, querrán hacer cosas. Lo importante es ponerse en práctica y tratar de hacerlas. ¿Cómo se conocieron Peyo y tú? Qué buena pregunta. A Peyo, además, Peyo es mi primer perro, entonces yo estoy encantado, estoy descubriendo el mundo de los perros, siempre me gustaban los animales, pero los perros en particular, lo estoy descubriendo con Peyo y Peyo, debo decir, que me enseñaron mucho el último tiempo, íbamos cinco años juntos, nos conocimos, él tenía 45 días de vida, lo habían despretado, lo habían botado para la calle, era una cosita pelúa, y yo iba entrando a un negocio en La Reina, y como que veo algo que se mueve, estoy a punto de pisarlo, y era este que se mueve, como que yo choco eso, y lo veo, entro, compro, y seguí ahí, y me dio lástima, y lo agarré para regalarlo a la gente que estaba por ahí, nadie lo quiso, y lo dije a la maja, y dije, bueno, llevémoslo, alimentémoslo, y lo entregamos, y ahí está, son cinco años ya, ahí está, sirpeyo, tiene arroba, síganlo, arroba sirpeyo, sí, porque tiene Instagram, digo, tiene Instagram. También sabemos como un tema muy chocante en tu día, que estuviste viviendo tres meses en la calle. Me salvó la campana. A ver, son una etapa, a ver, yo me vine de tal que estudié teatro, trabajé, estudié, después me trabajé en el ámbito ya más profesional, en teatro, siempre Ander, y en algún momento como que no, las cosas no se dieron, no había pega, insisto, era otro Santiago, treinta años atrás, y claro, yo siempre me quedaba en ese periodo, cuando estaba medio complicado, no tenía pega, ni nunca, nada, en casa de amigos, amigos que están día hoy siempre han estado ahí, pero en algún momento me decían, no, ya mucho, mucho que haya de la pera, es una cosa de amor propio, de sentido común, de un poquito de vergüenza también, y me acuerdo que una noche, estaba esperando a mi amigo, que llegara y no llegaba, me llegara, trabajaba él en el canal 2, Rodan Pop en esa época, y yo no sabía, le había tocado turno de noche, salía a grabar el pelo, a las 5 de la mañana, entonces, eran las 2 de la mañana, y no pasaba nada, y se empezaba a dar una vuelta, y quedaba, yo diría, puede decir, que hay libra, de donde estaba la costa, y como dando vuelta, dando vuelta, y estaba yo viendo, que en la costa había, hay un alero, un techito, y había gente que se parecía ahí, gente que vivía en la calle. Y ahí estuve, y después entré, y vi que había también un hall, con sillas como esta, entonces, me senté ahí a pasar la noche, y fue una primera noche, después fueron dos, y haciendo un cuento bien corto, pasó, pasé el invierno, pasé tres meses, y es una situación que, claro, no es para nada agradable, bordea lo dramático, pero, como yo era joven, y estaba lleno de estos sueños, que yo te decía, fue súper fácil de llevar, y es algo que también, en un sentido, me marcó la vida, porque me ha significado, que después de estar ahí, todo se puede, es como llegar al festival de viña, como una gran cosa, que se pudiera pretender, saber entender, de que un día estás ahí, y el otro día estás allá, ahora, para dejar de estar ahí, y poder estar allá, uno tiene que trabajar, nada más, y eso es lo que sucedió, durante todo el día, trabajar, trabajar, trabajando, y de esa forma, también te voy al festival, trabajando. ¿Y la preparación al festival, cómo fue? ¿Cuánto fin? Es, escucha, es mucho nervio, es mucho trabajo, es, a ver, es mucho trabajo, si uno quiere hacer las cosas bien, nuestra camarada, es para saber, más o menos, como trabajamos, entonces, yo soy un poco obseso, y trabajo, me gusta trabajar harto, porque por lo menos, quiero, siempre digo lo mismo, quedarme con la sensación, que por lo menos, de mí, hice todo lo que tenía que hacer, hice todo lo posible, lo que de mí, de mi parte estaba, si no funcionó, o me hubiera ido mal, bueno, ya, la culpa ya no es mía, yo, nunca quiero quedarme, con la sensación, de que, hoy, podría haber hecho más, me podría haber levantado más temprano, podría haber escrito más, podría haber dado, los ocho vueltas, y ver, entonces, yo, trato de vencer eso, para no quedarme justamente, con esas malas sensaciones, entonces, todo ese proceso, que es que el día de hoy, fue, muy trabajado, con muchas horas de trabajo, con un equipo de gente, también, con mucho nerviosismo, con muy pocos sueños, con muy poca hora de dormir, mucho insomnio, inseguridades, el pello, perdón, el momento del calcetín, es el momento del calcetín, no, pero lo bueno, es que en ese periodo, el que me ayudaba, era pello, cuando yo me sentía embusteado, venía a ir con el calcetín, me abrazaba, y ahí se iba, se iba toda angustia, ya, es la hora del calcetín, era bupiciado por decir pello, y en el momento de la presentación, ¿cómo lo trató la Quinta Vena? ¿cuándo fue la primera vez que fue al festival? A ver, yo había ido el año anterior, yo había, le había colaborado también a Jorge Alís, un comediante argentino, que estuvo en el 2014, y a Jorge yo le colaboré, fui parte de su equipo en la escritura, estuve yo ayudándolo en la muera, participando de todo este proceso, que también era angustiado, era angustioso, eso fue el año 2014, y el 2015 me iba a ganar, entonces yo más o menos ya sabía, como era un poco el protocolo, entonces yo entré a ese escenario, te he hecho otra calcetín, entré a ese escenario, con la confianza que te decía recién, de saber que había hecho un trabajo, pero también con el narcisismo, no saber si ese trabajo iba a funcionar o no, y los primeros chistes, no, son muchos, y ya como el tercer, cuarto chiste, como que casi, dije, ah, estamos aún por ahí, y ya, faltó poco, y vino los primeros aplausos, y ahí uno ya se relaja, y para mí, mi intención al entrar a ese escenario, fue, pretender, que fuera como cualquier noche, de cualquier bar a donde yo trabajaba, en Santiago, era como, voy a entrar a un bar más, esta es una función más para mí, y en algún momento, ya recién partiendo mi show, en la quinta, sentí esa sensación, de que estoy, estamos aquí, estamos con la enroleada, está bien, hay 15 mil personas, pero aquí, ayer habían cuatro borrachos, hoy día hay 15 mil personas, hace un momento, me sonó, a, no, mafa, 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 mi mujer, sí, ¿cómo la conocieron? a la mafa, la conocí, a través de una amiga en común, que teníamos, de Valparaíso, ella también, la conocí, fue un rechazo, sí, fue muy romántico, lo voy a contar, fue el amor, es muy importante, eso es lo que voy a llegar a ustedes, una amiga pasa por un departamento, donde yo vivía, una pareja de amigos, esta amiga en común, que teníamos, y se iba con su pareja, a Londres, a Inglaterra, se iban a ir, entonces, entre todas las fotos, me dice, mira, estoy llevando fotos, de todos mis amigos, para no olvidarme, y dije, préstame el álbum de fotos, y déjame, la verdad, yo tenía una foto mía, y cuál tenía, y en eso estaba, y dije, bueno, y esta que me es, pues, es media chinita, media hacia arriba, pero dice que sí, también, entonces, le dije, oye, y ella que es, me dice, oye, la mafa, no me voy a creer que ella, también me ha preguntado por ti, yo fotos tuyas, también me pregunto, no te puedo creer, le dije yo, pasaron dos minutos, sonó el teléfono al departamento, y me dice, hola, sé que soy mafa, llamo para despedirme de la, de la hilda, y del neto, que se llaman, hola mafa, mira, perdóname que sea tan frontal, pero el tiempo es muy poco en nuestra vida, entonces, acabo de ver una foto tuya, me pareció muy atractiva, entiendo que tú has preguntado por mí, ¿te parecería que nos juntáramos, nos conocieron, vamos a tomar un café, y ya, y nos vamos a un otro, acá, 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 y así fue que, nos pareció que después, nos juntamos, en la primera cita, nefasta, y después, como nos dimos en la segunda oportunidad, y ahí ya fue más, fue más guiadero, y estamos ya, lo guiamos, que 20 años, así fue, bueno, y después vino Peño, y ahí se terminó de conformar la familia, la manada, como te digo yo. Disculpaba con mentir tanto el festival de niños, pero siempre dicen que, después del festival, al artista, sigue subiendo, su carrera. Yo quiero, quiero pensar que sí, porque si no sería muy triste, porque, pero eso ha cambiado el último tiempo, menos mal, porque, para muchos en este país, para, a ver, para los compañeros comediantes, históricamente, el festival de viña era la cúspide, si tú llegabas al festival de viña, era por una, por una, una ardua carrera, que todavía has desarrollado, durante muchos años, en el caso mío, y de un par de comediantes más, compañeros, ha significado recién el inicio, entonces, para mí, el festival de viña, significó recién, el hacerme conocido, que la gente, ubicar a mi trabajo, para mí, es como el inicio de, y en eso, y en eso, me engancho con lo que tú dices, tienes razón, para mí también significa eso, significa, que de aquí para adelante, pueden suceder grandes cosas, y es lo que estamos trabajando, claro, porque, la verdad, no quisiera que existiera nunca, un festival de viña en mi vida, en términos de metáfora, decir que, ese festival, o esa situación, donde yo llegue, y decir, ya, estoy aquí, y aquí llegué, y aquí no hay más, me gusta la sensación, de la esterna cada día, de pensar de que, vamos, y hay otro proyecto, y hay otra cosa, y hay otro desafío, y no pensar de que voy, y tengo que llegar a esa parte, y ese es mi objetivo, todos los días, para mí, voy a estar viendo el proyecto nuevo, y el objetivo es distinto, y eso, eso yo creo que, estimula, a porque ser humano, ¿y has pensado giras, en el extranjero? Sí, de hecho, ahora me voy, y, 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 en Buenos Aires, en la Sala Cratches, y, y, de hecho, yo voy también, bastante, bastante bueno, muy, muy entretenido, además llegaron hartos amigos, colegas, comediantes argentinos, y ahora, y, 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 invitado por la comunidad de, de, de nueva yorkina, . La comunidad de, de chineno residente de Nueva York, entonces voy a hacer mi show el 20, porque van a celebrar el 21 de mayo, la Reina Navarra, entonces dentro de todo el marco de celebración, me están llevando a mí también para hacer mi show. Así que cosas internacionales, sí, estoy chotando el mensaje en eso también, porque el Festival de Viña también te abre esa posibilidad, como si lo admite en ese mundo. Hay un par de cosas en Colombia, en Huachilá, Champa, Los Vilos. Y aquí, a donde te pueden ir a ver en estos momentos. En estos momentos, acabo de hacer un show en el Joy Santiago, pero no, en Sala Met, voy a estar el 26 de mayo, rodando mi nuevo material de mi nuevo show que voy a estrenar ya luego. Así que el 26 de mayo, sábado creo que es, voy a estar en Sala Met, que es mi salita de teatro que está en Valparaíso. Así que si alguno de ustedes, de vuestros padres, apoderados, profesores que están viendo esto, andan por Valparaíso, vayan a Cerro Alegre, volviendo a las 637, Sala Met, por Microespacio Teatral. Met, de Microespacio Teatral, una salita solo para 50 personas. Una salita de teatro hecha por mil, no he hecho camarógrafo, ¿lo conocen? Es una butaca que yo mismo pulí, butaca de 1940, es como un cine antiguo. Está hecho con, viene austero, pero por alto de él. Muchas gracias por la pregunta. No, muchas gracias a ustedes por la pregunta, les agradezco que hayan venido a mi set. Adelante. Adelante a mi set. No, muchas gracias por la invitación, me ha agradado la conversación. Así que ojalá que les saquen, pónganle un siel. Profe, pónganle un siel. Todos los cabros se esforzaban. Se metieron a Willy B. No, muchas gracias.